Le tocamos, vamos a reír un poco, ¿ok? Y dice. Esa risa no es de loco, se está riendo de mí. Me dice que yo estoy loco, pero se está cayendo de un cojo, porque de mí no pueden reír. Lo que le pasa es que sin mis ahogos no pueden vivir, porque yo canto, bailo, toco un poco y me se sacudir. Y esa risa no es de loco, se está riendo de mí. Me dice que yo estoy loco, pero se está riendo de un cojo, porque de mí no pueden reír. Lo que le pasa es que sin mis ahogos no pueden vivir, porque yo canto, bailo, toco un poco y me se sacudir. Y esa risa no es de loco, 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 loco. En el barrio me llaman loco, 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 loquero, 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 loquero. Te estoy diciendo que cambie la cara de serial. Vamos a reír un poco. Para quien ría, pero que ríe en verdad. Vamos a reír un poco. Que yo te digo que esa risa no es de loco. Loco, 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 loco. ¡Buenas aventuras! ¡Buenas aventuras! ¡Buenas aventuras! ¡Buenas aventuras! ¡Buenas aventuras! ¡Buenas aventuras!